T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-R-E-K-R-IPS Cuando tú me tienes cerca de ti yo te tengo cerca de mi cuerpo Presiento como si se para el tiempo Te quiero y tú me quieres, yo sé que tú me prefieres Deja los comentarios volar, que no consigan lo que quieren Esos chicos que te dicen que te quieren más que yo A su hogar, lo juro por Dios, nadie te va a querer como yo Llorando en el baño, la soledad me ha hecho daño Una hora, un nuevo día, un nuevo mes, hasta que llega un año Esos comentarios que te dicen que yo no te quiero Les duele que tú les demuestres que soy el primero Nuestro amor es puro, nada de dinero Practicando sexo duro en un pacto oscuro Dile que tú eres mi chica y que nadie no te toque Que sueñas conmigo cada día y cada noche Una noche más, amor es como flash Y si tú me quieres aguanta un poco más Una historia basada en hechos reales Mi corazón no late si no estás conmigo Quiero escuchar tu voz acariciándote en el ombligo Mi sueño es tu sueño, tú mi dueña, yo tu dueño Cuando me dices te quiero, yo suelo sentirme niño Aquellos amores que se van por las distancias Si no llegas a ser fuerte nadie te tendrá paciencia Hablas con tu baby cada día, te dice que ya no puede más Está cansada de esperar Si tú me quieres dile que no quieres Por mucho que no me veas A mí que prefieres Que lo sientes en el fondo de tu corazón Dicen que no te quiero, dudo mucho que tengan razón Si tú ya me tienes dile fuga a los demás Sé que sueles llorar, lloras y te hace feliz Estos pretendientes para mí son enemies No quieren vernos happy Family Como Samira, Princesa Iris, Dory, Adele, como Tela, Minerva Esto es a lo bestia, yesy-chus Hermosa de Javi, yes Estas parejas que sufren por estar en diferentes lugares A, 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 a que duele, no A, a lo bestia Jane Braxton es un flaco